Toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré todas las flores de mi amor En tu verano En el verano aumentaré el color Con mi pasión En el otoño Cuando las horas caigan Vendrá tu vida Una nueva ilusión En el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Tendrás las flores de mi amor En la primavera En el verano Aumentar el color Con mi pasión En el otoño Cuando las horas caigan Vendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida